Vamos a ver qué pasa. Antes que nada, quiero felicitarle por algo. Muy bien. Dígame. Realmente emocionante. Realmente hermoso el vídeo de campaña de Izquierda Unida a construir la luz en Andalucía. Hacía tiempo, sinceramente, creo que es el mejor spot electoral que he visto en muchos años en este país. Vamos a escucharlo, vamos a verlo. Ahora le pregunto. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa cien veces derrumbada y cien veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes, ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de que está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Señor Maillo, para los que nos sentimos de ahí, un pellizco en el corazón, ¿eh? Felicidades. Es emocionante. La he visto de nuevo y me emociona escuchar el texto de David Eloy, que es preciosa. Y estamos muy contentos de ese spot, que simboliza la nueva izquierda unida que llevamos Alberto Garzón y yo en Andalucía y en España. Y que simboliza también esa enorme esperanza que se está construyendo en Andalucía, en torno a Izquierda Unida, para el próximo domingo. Es el mejor símbolo de lo que queremos ser. Suerte. Felicidades. Muchas gracias.